Vale, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Todas ellas muy interesantes. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero bueno, digamos voy a tratar de responder en bloque. Bueno, una cosa muy importante es que entendemos que la crisis climática es gravísima. Los datos científicos demuestran que el problema se va acelerando y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reaccionar también muy rápidamente y de forma muy ambiciosa. Por eso, cuanto más ambiciosa sea la ley en ese sentido, mejor. Esto, además, como está estudiado en numerosos informes de la Unión Europea y montones de informes del sector privado y de la sociedad civil, esta conversión, esta transformación de todos los sectores hacia la sostenibilidad y a la descarbonización va a generar generación de puestos de trabajo y beneficios económicos, aparte, por supuesto, de los movimentales y de salud. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay cosas que están bastante claras. El tema del transporte es un tema muy complicado y hay que abordarlo de diferentes ángulos. Evidentemente, nosotros lo que hemos tratado de hacer es unas propuestas muy concretas sobre los artículos que estaban en la ley. Podríamos haber hecho muchísimas más referencias. Por ejemplo, el tema del ferrocarril ha salido varias veces, por supuesto. Desde el transporte del environment consideramos que es fundamental fomentar el ferrocarril para el transporte de mercancías en concreto, teniendo en cuenta, además, que en España el porcentaje de transporte de mercancías por ferrocarril está muy alejado de la media europea y eso es uno de los problemas que tenemos. En la ley solamente se hace referencia a que se procurará acercar el transporte ferroviario a los puertos, que eso está bien, pero no es un trato suficiente al tema del ferrocarril. Bueno, quiero decir que nosotros nos hemos referido a algunas cosas y esto no significa que sea lo único que nos preocupara de lo que trata la ley. Evidentemente, hay una cosa que ha salido varias veces, ¿qué tecnologías alternativas hay? No solamente en el sector de transporte pesado, sino en general. Bueno, hay una cosa que hay que dejar claro. El sistema energético va a ser renovable, tiene que ser renovable y eficiente. La eficiencia es verdad que quizá no se, como ha dicho antes el presidente del Grupo Popular, pues no se tiene muy en cuenta. Con las energías renovables se podría conseguir el 100% de la energía que necesitamos, pero es evidente que sería mucho más óptimo si utilizáramos en un porcentaje lo más alto posible la eficiencia energética, que suele ser la medida de eficiencia energética las más baratas, en lugar de tener que tender a, a lo mejor, una sobrecapacidad energías renovables que podríamos evitar, en cierta medida, con la eficiencia energética. Así que es evidente que ahí hay muchísimas cosas que hacer. Pero cuando las energías renovables, que por cierto, también en alguna reflexión que se ha hecho antes, las energías renovables son, como demuestra la red eléctrica española, y más en un sistema marginalista de formación de precios en el sistema eléctrico, como es el español, son las energías que más disminuyen el precio del kilovatio hora. Y eso está en los informes de red eléctrica, entre otros, que creo que es un operador, el operador del sistema eléctrico es, digamos, en ese sentido neutral y lo reconoce claramente. Así que el coste del kilovatio hora bajará cuanto más penetración tengan las energías renovables y esto favorecerá la transformación del sistema de transporte hacia la electrificación. Por otro lado, cuando en algún momento determinado las energías renovables, que algunas son intermitentes pero otras no, hay energías renovables que se pueden regular, no solamente hablo de, por ejemplo, solar termoeléctrica de temperatura, con almacenamiento de energía, con sales fundidas u otros sistemas, pero hay otras energías como la geotérmica, la hidráulica incluso, depende de cómo se quiera gestionar, la biomasa, que no son intermitentes. Pero es que además otras que son intermitentes, como la solar fotovoltaica o la solar, perdón, la eólica terrestre, porque la eólica marina tiene un factor de carga muchísimo mayor que la eólica terrestre, bueno, pues todas ellas complementadas, hay un montón de estudios que demuestran que se puede lograr un sistema energético 100% renovable y eficiente y a un menor coste que con los combustibles tradicionales. Pero cuando haya una sobreproducción de energía eléctrica con origen renovable, no se va a tirar, lo que hay que hacer es, y esto es lo que es muy importante y la Unión Europea está avanzando mucho en ese sentido y es clave para el sector del transporte pesado de mercancías, para el sector marítimo, es la generación de hidrógeno verde a partir de la hidrólisis del agua con energías renovables. Evidentemente, ahora hay un coste, los hidrolizadores, que son los componentes fundamentales para hacer la hidrólisis a gran escala, todavía son caros, pero en ese sentido la Unión Europea está apostando fuertemente por ello y creemos que también en nuestra ley de cambio climático debe apostarse por este tipo de combustibles. El hidrógeno verde es un combustible completamente sostenible, que permitiría la descarbonización de grandes sectores. Evidentemente, mañana no vamos a tener un despliegue o una aportación masiva de hidrógeno verde, pero España es uno de los países que mejor está dotado de energías renovables para producir grandes cantidades de hidrógeno verde que podrían ser incluso exportados a otros lugares. De hecho, ya hay algún proyecto, un proyecto de Nagas, que plantea la producción de hidrógeno verde, lamentablemente para su exportación, pero en cualquier caso esto da una idea de por dónde van a ir los tiros. En el transporte pesado de mercancías, pues es evidente que la tecnología del… Hay varias tecnologías que se pueden combinar y evidentemente también hay que tener en cuenta el cambio de modalidad. Algunas mercancías habrá que trasladarlas por ferrocarril, como se ha dicho antes, por barco. En fin, hay que mejorar esa intermodalidad, evidentemente, pero lo cierto es que el sector pesado, el sector de transporte pesado de mercancías es importante en España, va a existir durante muchos años y habrá que favorecer su transición a cero emisiones. ¿Cómo? Pues evidentemente hay no solamente problemas tecnológicos, hay problemas normativos que esperamos que se puedan resolver a lo mejor en la ley de movilidad sostenible, pero opciones tecnológicas que no van a venir de aquí a mañana, pero que ya están en el camino. Y de hecho hay diversas empresas, fabricantes de camiones como Daniel Benz y otros, que ya han dicho que ya no van a hacer nuevas motorizaciones para combustión interna, sino que ya van a pasar directamente al camión eléctrico y al camión de hidrógeno. Entonces, claro, esas son tecnologías que hay que avanzar y que pueden estar mucho más pronto de lo que en un principio se podía pensar. Desde luego, la estrategia a largo plazo tiene que avanzar en ese sentido. El Plan Nacional Integral de Energía y Clima hace muy poca referencia a esa cuestión y por eso quizá la omisión que hay en el proyecto de ley al transporte pesado se deba a que incluso en el Plan Nacional de Energía y Clima está muy mal planteado. Pero desde luego habrá camiones eléctricos, híbridos, que se puedan complementar con autopistas eléctricas, como ya se están probando en Estados Unidos y en Alemania en algunos tramos de vías de alta capacidad y, por supuesto, el hidrógeno verde es otra posibilidad. No ya solo para quemarlo directamente en motores, sino también como celular de combustible, que es por donde me parece ser que van a ir las cosas. Bueno, hay muchísimas cuestiones más. En cuanto a los puertos, lo que estamos planteando, desde luego, es que además de la conexión a la red eléctrica, se vaya a lo que se llama el estándar de cero emisiones. Es decir, que se posibiliten… que sea… es una herramienta mucho más flexible para que diferentes barcos… y evidentemente, como ha comentado la diputada del Grupo Vasco, no solamente para reducir emisiones de CO2, sino NOx, CO2, partículas, todos estos contaminantes atmosféricos que generan grandes problemas en las grandes ciudades portuarias. Los barcos no tienen por qué ponerse a quemar combustibles fósiles o motores auxiliares cuando pueden conectarse a una red eléctrica que cada vez va a ser más renovable o van a poder funcionar con motores eléctricos impulsados por batería o por celular de combustible de hidrógeno. Evidentemente, hay que favorecer eso. Nosotros no hemos llegado a ese nivel de detalle, esperamos hacer contribuciones en la Ley de Movilidad Sostenible, pero creemos que se puede arbitrar con reducción de la tarifa de atraque y otros incentivos que se puedan hacer también con respecto al precio de la tarifa eléctrica que se plantee para ese servicio. Con respecto a la industria, es muy importante también la evolución de la industria del automóvil. Evidentemente, la industria del automóvil en España es el segundo sector industrial que más PIB produce con una gran cantidad de puestos de trabajo, pero es que la prohibición o, digamos, la transformación de la movilidad de la combustión interna a la movilidad eléctrica no tiene por qué ser el fin de la industria automovilística en España. Será el fin si se mantiene una tendencia a seguir produciendo coches de combustión interna que van a desaparecer más tarde o más temprano. El coche de combustión interna no va a desaparecer en el 2035, lo que planteamos es que se dejen de vender, va a seguir habiendo coches de combustión interna, si los últimos se venden en el 2035, hasta 2050 va a seguir habiendo y habrá una industria de componentes, de mantenimiento, etcétera. Pero es evidente que hay que electrificar la movilidad porque, si no, nunca nos descarbonizaremos y, por lo tanto, no cumpliremos con los acuerdos de París, no contribuiremos con el European Green Deal ni todos los objetivos que va a haber en marcha. Se me acaba el tiempo, imagino, lo que quiero decir es que es importante que entendamos que la industria automovilística tiene que ser apoyada, pero no le queda otro remedio que ser una industria que vaya hacia la electrificación, si no, pues tendrá los años contados. Y intentaré contestar las demás preguntas a través de e-mail o como sea, mandándolas porque algunas cosas se me han quedado sin contestar, lo siento.